de la pelota caliente del béisbol, el rey de los deportes y para eso está aquí ya nuestro experto Salvador Cossío Gaona para que nos hable y nos diga qué pasa con el entrenamiento de primavera, con el llamado Spring Training y cómo llegarán los equipos, cómo llegarían Salvador Cossío, algunos algunos conjuntos, en especial los que llevamos a los Dodgers y estamos con la expectativa de ver si puede repetir un campeonato en grandes ligas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, viendo las imágenes de Cruz Azul, que de ser un gran cuadro, después vino una etapa del Llamerito. Sí. Y precisamente está pensando en Dodgers por el Azul, que después de muchos años logra la campaña pasada salir del Llamerito y consolidar, romper esa maldición que tenía, no tan longeva como la de los cachorros, pero ahí andaba casi ya encubrándose para ese lado. Pero bueno, la logra, el tema es ver, podrá Dave Roberts jalar y coordinar los trabajos para que Dodgers repita. Creo que tiene todo para hacerlo. ¿Se mantiene la base? Se mantiene la base, pero creo que, salvo que de última hora hagan algún ajuste todavía importante, hay equipos que les pueden dar batalla. Es decir, yo veo a unos padres de San Diego muy agresivos con la chequera, afinando la puntería y buscando la primera cosa que un equipo debe tener, afición, porque padres es un equipo que no tenía afición. Me tocó estar en varios cotejos en el Petco Park y era muy interesante ver, pues más de la mitad, mucho más de la mitad de la afición presente le iba al equipo contrario. Era increíble. Es decir, no generaba afición y a pesar de que la zona en que estoy ubicado, obviamente, la frontera con México, con ese gran mercado que es Tijuana, California y Sonora, Norte, le da para una gran afición que pudiera encasillarte como pro-mexicano, como Doyers, con el efecto de los mexicanos, no lo había, no lo está logrando. Y yo creo que le falta a padres ese acento. Arraigo será también. Sí, quizá. Y bueno, Doyers creo que tiene todo para repetir. Razem de Tampa Bay también se ve que puede dar una buena batalla. Los Yankees están trabajando, se ven bien. Yo creo que hay equipos en que pueden dar la sorpresa importante en este año. Yo creo que Diamond Bucks va a ser un equipo que habrá que revisarlo. Cachorros de Chicago, Braus de Atlanta. Yo no sé si Mets alcanzará a tener un empujoncito. Astros no se deja, sigue ahí. El entrenamiento, si bien no te dejan ver a fondo lo que va a ser un equipo, sí te da un chispazo de lo que van a ser los que ya lo lograron el año anterior. Y creo que hay buen juego. Falta una semana para que culmine prácticamente el Spring Training. La ventaja es que a diferencia del año pasado, que fue un Spring Training inexistente, ahora sí se generó. Y a mí lo que me da tristeza es que son muy pocos los mexicanos que tienen un lugar asegurado en el roster de 25. Será por ahí cuando mucho 15 o 16, considerando incluso a los que muchos analistas no consideran mexicanos de una manera absurda, que hay muchos. Pero no serán más de 20 de los 44 que estuvieron iniciando el Spring Training. Pero bueno, la mitad, quizá 22. Lamentable el tema de Juz Camargo, de los cachorros que lo agarran con droga. Me hizo recordar Esteban Loaiza, que justo estos días obtuvo ya su libertad provisional. Me hizo recordar también a otros grandes deportistas que al influjo de la droga o de la violencia doméstica, han dejado carreras ahí fuertes. Ojalá México tenga un buen paso como lo tuvo el año pasado en Dodgers y en Astros. Vamos a ver. Oye, Salvador, un line-up de los Dodgers, porque los que anduvieron muy bien en la caja de bateos, hablamos de un Mookie Betts, de un Corey Seager, es más hasta Bellinger, no muy bien en la caja de bateos. ¿Qué tanto se le puede mover a un line-up como ese? Yo pienso que el tema de Dodgers no es tanto, y el de muchos equipos, el de Gran Carpa, equipos poderosos, no es tanto a la final, el line-up. Creo que la mayoría de los grandes equipos, está Antonio Rendón, otro mexicano, fuerte, está en que no se caiga el picheo, en que se pueden encontrar las pichas claves para tener los recambios a sabiendas de que se generan muchas posibilidades. El béisbol moderno, ya no hay los titanes, los gigantes, los monstruos en la lomita, como Valenzuela, que los aventábamos nueve entradas, mínimo ocho, y era un cerrador y punto, eventualmente un relevo intermedio, muy eventualmente un situacional, y ahora es prácticamente juegan más con el bullpen que con los abridores, y el escenario, la luz está más en cómo tener un buen staff de picheo, porque finalmente el béisbol se ha convertido así, ¿no? Doyes creo que le hará falta fortalecer un poco un abridor más, yo buscaría una mayor fortaleza y un relevo largo. No me queda claro el papel que Roberts, ese Roberts que es tan polémico, y que ha tratado muy raramente, muy extrañamente a un valor como Urias, no sabemos si lo va a dejar, ahora sí, ser un abridor constante, o lo seguirá manejando como, perdón, la broma, como la jirafa y el changuito, ¿verdad? De un lado a otro, unos días, unas etapas de abridor, otras etapas de revista, otras de cerrador, que bueno, yo creo que eso es lo que le ha faltado a Roberts, y quizá también le falte ahora consolidar a los propios Yankees, y el año pasado le falló también a Astros. Además de Urias... Y qué decir del garrafal error de Rice cuando le entregan el juego al sacar ahí a Snell, ¿no? Creo que es picheo ahora, la preocupación. Además de Urias, el otro mexicano, Víctor González. Víctor González, que bueno, fue una revelación, y también no le han definido muy bien su posición. Eso. O es un cerrador, o es un abridor, o es un relevista, creo que ha faltado a Roberts definir el esquema, la ruta, para decir que son nuevos, ¿no? Ya Urias tiene cuatro años en la palestra, ya debería de conocerlo bastante bien. ¿Le tuvo que jugar con el titán, Adrián González? Sí, claro, ya debería de conocerlo lo bastante bien, como para saber cuál es su vocación, cuál es su visión. Y bueno, seguimos sin saber el destino de un peloterazo como es Roberto Zuna, también quizá quejado por la lesión, que aunque parece que ya le sanó, le pesa el fantasma de la violencia doméstica y su carácter. Este, todavía no tiene equipo. Quizá más mental el problema. No tiene equipo Roberto Zuna. Este, se ha visto más o menos bien Sergio Romo, ha salido adelante gigantes como Joaquín Soria, como Oliver Pérez, este, ahí están, el propio Víctor González ha jugado bien, Urias, bueno, este, César, Iván y Gallegos, son de los pocos que estarán por ahí en el roster de 25 man y que pueden seguir allí, algunos más el de 40, pero bueno, ojalá, ojalá demos ese paso que, que, aunque no nos gusta hablar de política, tenemos que hacerlo hoy, que el presidente de la República, haciendo su deporte preferido y habiéndole invertido tanto en el tema y en lo de ProBase, pues sí se cumple la meta en los próximos años de tener más jugadores mexicanos enfilados a la gran carpa, más elementos jóvenes respaldados, apoyados desde jóvenes, observados y que escapen de las garras, perdón la expresión, de los, de los grandes imperios, de los grandes manipulaciones que se dan en el béisbol mexicano y mundial, y que puedan llegar sin tanto problema a la gran carpa, brincando obstáculos, ojalá. Pues ahí está el comentario de Salvador Cosío Gaona, nuestro experto en béisbol, tenemos que irnos ya, Salvador, se pasa muy rapidísimo el tiempo, la siguiente semana seguramente con otro tema muy especial, con el Rey de los Deportes. La siguiente semana estaremos ya en el umbral de la gran carpa. Hablar, hablar de eso, el siguiente lunes. Vamos a ir a la pausa, nosotros regresamos con más.